¿Cómo están niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de educación socioemocional para niñas y para niños de tercer grado. Pero antes de comenzar, vamos con Ajo Listo porque tiene una recomendación muy importante que darnos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Niñas y niños, hemos tenido un gran sobresalto al salir del planeta Sorpresa y dirigirnos rumbo al siguiente planeta. En nuestra ruta, la nave se ha dañado por una lluvia de meteoritos. Creo que están en problemas. Hoy seguirán su aventura. ¿Quieren ver qué es lo que sigue? ¡Ah! Sigan con nosotros, niñas y niños. Espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida aquí al espacio, a la estación socioemocional de Aprenden Casa 3. ¿Se acuerdan que la semana pasada Adriana y Angélica hicieron un viaje por el universo emocional? Su misión era conocer a profundidad los planetas de las seis emociones básicas. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Estamos listos para continuar nuestro viaje. ¡Ah! ¡Se fue la luz! ¿Y ahora qué hago? Bueno, debo mantener la calma y seguir transmitiendo. ¡Ah! 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 Está pasando. Bueno, niñas y niños, aquí sigue Bacavo Galáctico reportando desde la nave Sujui en la misión espacial explorando el universo emocional. Hace unas horas dejamos el planeta sorpresa y continuamos nuestra ruta hacia el planeta en ojo. Estoy viendo cómo la astronauta Adriana sigue manipulando los controles. Estás un poco conmocionado, reportero. ¡Ah, sí! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Eres Angie! ¡Ja, Angie! Sí, estás agitado, pero bueno. Estás un poco conmocionado, ¿no? Sí, me siento un poquito ansioso aquí. Tranquilízate. Está bien. Yo sé que te ves un poco agitado. ¿Sí sientes cómo estás agitado? Me siento tembloroso, mira. Y las manos me están sudando mucho. Mi estómago me está tronando. Bueno, por fortuna, sé bien lo que tengo que hacer. Respirar profundo. Tengo una actitud positiva ante la situación. Y me concentro. Seguro puedo continuar con mi reportaje. ¡Ay! Cuidado, no te vayas a caer. ¡No! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Cuidado, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien, pero no entiendo cómo estando asustado si estamos en medio de... ¡Ay! 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 ¡Estoy perdiendo el equilibrio! ¡Esta tormenta de meteoritos! ¡Ah! Sí, estoy asustada, pero me preparé para este viaje al universo de las emociones. Sé que la sorpresa es una emoción momentánea que dirige mi atención a lo que está sucediendo. ¡Ah! ¡Pero es una lluvia de meteoritos! ¡Ya está golpeando la nave! ¡Exacto! Ya sabemos qué es lo que está pasando. Ya nos sorprendimos. Ahora quizás sintamos un poco de miedo, pero lo más importante es saber qué es lo que está provocando. Esto es la lluvia de meteoritos. Y así buscamos soluciones. Bueno, confío en lo que dices. ¡Respiro! ¡Vamos, respira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, está fuerte! Niñas y niños, continúo informando. La nave está siendo fuertemente golpeada por una lluvia de meteoritos. Al parecer, los impactos recibidos provocaron un desperfecto en la nave y la tripulación está investigando. Tranquilo. Mira, revisé el manual de instrucción. No entiendo muy bien lo que está pasando. Jamás nos advirtieron de una posible lluvia de meteoritos. ¿A qué se deberá esto? Comandante Adriana, le mando la señal. Estamos recibiendo información de la comandante Adriana. Revisión manual de instrucción, Angélica. Estoy segura que todo esto tiene una explicación. Yo sigo tratando de localizar el desperfecto en la nave. ¿Cómo se sienten por allá? Muy bien. Estamos un poco asustados. No lo niego. Pero creo que puedo guardar la calma para pensar con claridad y entender qué es lo que está pasando. El reportero está un poco agitado. Pero poco a poco ha ido volviendo a la calma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien podría explicarme cuándo parará este zangoloteo? Bueno, ya voy entendiendo. En el manual de instrucción venía algo sobre esto que está pasando. Me voy a dirigir a buscar a la maestra Adriana para que juntas hagamos un plan de acción. Sí, por favor. Créanme que me siento más tranquilo si tengo a las dos astronautas cerca. ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Adriana! ¡Aquí estoy! ¿Qué descubrimos, subcomandante Angélica? ¿Qué descubrimos? ¡Avísame! ¡Dame el reporte! ¿Cómo va todo? Vi que tenías mucho calor. Eso es parte de que estás viviendo varias emociones. Aquí los meteoritos representan todos esos momentos de desconcierto y asombro. Primero nos sorprenden y después debemos regular nuestra emoción de temor. ¿Y tenían que aparecer justo ahora cuando estamos empezando el viaje? Bueno, como ya sabes, la sorpresa es justamente la emoción que llega cuando menos lo esperabas. La sorpresa te llega e inquieta y lo que ocurre después puede ser agradable o desagradable. ¿Cómo vas, Angélica? ¡Todo bien! ¡Muy bien, muy bien! En cuanto encuentres la respuesta, la nave veo que se está estabilizando. Ya estás haciendo algunos cambios a partir de que leíste el instructivo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos retomando la ruta. ¡Ah, eso me tranquiliza bastante! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, Angélica, por tu gran habilidad para enfrentar una situación repentina! Mantener la calma y pensar con claridad para encontrar la respuesta. ¿Sabes? Sabía que Angélica era la persona indicada para acompañarme en este viaje. ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias también, Angélica! ¡Gracias, gracias, comandante! ¡Somos un gran equipo! ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¡Ay, perdón que las interrumpa! Después de las felicitaciones, ¿podrían explicarme qué hubiera pasado si me dejo llevar por mis primeros impulsos ante una sorpresa? Bueno, lo primero es que si tú no hubieras no te hubieras dado cuenta de que estabas agitado y de que necesitabas volver a la calma para tomar decisiones, lo más seguro es que hubieras querido salir de la nave o tal vez te hubieras puesto a gritar todo agitado. Pero afortunadamente, ninguna de esas cosas nos ayuda a solucionar las cosas. Así que lo importante es que mantengas la calma para no ponerte en peligro tú ni a nosotros. ¡Qué bueno que ahora entiendes por qué los astronautas emocionales nos preparamos durante tantos años para viajar y seguir explorando el universo de las emociones! Sí, ahora entiendo. Yo me subí a la nave espacial como cuando me subo al metro o a un camión. ¡Sí! Me di cuenta de eso. Lo que más me sorprendía era que mientras nos llovían meteoritos, la subcomandante estaba leyendo el manual tranquilamente. Nunca perdió el interés por entender lo que sucedía. Esa es una habilidad muy valiosa de la subcomandante Angélica y una de las razones principales por las que forma parte de esta tripulación logra convertirla a su empresa en curiosidad y, ¿sabes? Siempre eso nos ayuda a buscar diferentes soluciones. Efectivamente, creo que yo no tengo esas habilidades. Pero, tienes ganas de desarrollarlas, ¿no? Por eso es muy bueno que vengas con nosotros en este viaje. Verás que cuando hayamos pasado por todas estas aventuras tendrás mucho más control sobre tus emociones. ¡Ánimo! ¡Ánimo, reportero! ¡Ya pasó el susto! ¡Disfruta de la maravillosa vista que el universo nos regala! ¡Ya pasó el zangoloteo! ¡Esto es maravilloso! ¡Es increíble! ¡Es fascinante! ¡Ah! ¡La sorpresa! Despierta mi curiosidad y me hace poner mucha atención sin perder el detalle. ¡Así es! Recuerda tu misión informar a los niños y a las niñas sobre nuestra situación actual y describirles paso a paso la maravillosa vista que estamos viendo y disfrutando. ¡Vamos, vamos! ¡Ajusta tu micrófono! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! También mis audífonos ¡Ah! ¡Reporta! ¡Reporta a los niños! Estamos ahorita en la nave Niñas y Niños y la nave Sujui y después de librar exitosamente la lluvia de meteoritos tuvimos que realizar un giro inesperado y bastante violento por cierto para retomar nuestra ruta. Ahora sí, nos encontramos en calma y disfrutando de la vista maravillosa que jamás en toda mi vida he observado. ¡Qué bonito es por aquí! La comandante está enviando en este momento imágenes para que todas y todos puedan disfrutar al igual que nosotros de esta fantástica vista. ¡Muy bien! Permítame felicitarle por su gran habilidad para narrar esta aventura y por ser tan valiente intrépido y por acompañarnos en este viaje. ¡Ah! Muchas gracias muchas gracias me pongo el rojo bueno subcomandante oigan bueno pensé que éramos ustedes las únicas y yo el único personaje realizando este viaje al universo de las emociones bueno en realidad somos el primer vuelo transmitido a través de televisión pero desde hace años muchísimos niños y niñas que son grandes exploradores se han interesado en emprender esta extraordinaria aventura para conocerse y vivir mejor mira obsérvalos eso es realmente asombroso nunca imaginé todo lo que podía aprender acerca de las emociones y de mí mismo con este viaje tripulación estamos a punto de aterrizar en el segundo planeta prepárense para la maniobra abróchate tu cinturón oh no 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 y ahora ¿qué pasa? nunca terminan las sorpresas en este viaje espacial nunca nunca amigo este viaje es igual que la vida en la tierra las sorpresas aparecen en el momento que menos te lo imaginas ay caray al parecer la avería en la nave debió debido a la lluvia de meteoritos es peor de lo que imaginábamos debemos salir a repararla de inmediato de lo contrario perderemos la energía para seguir viajando a ver espéreme debemos o sea se refiere a que la subcomandante y usted ¿verdad? ¿verdad comandante? bueno efectivamente pero tú tendrás que quedarte aquí a ayudarnos ah no pero yo no sé nada oh sí oh sí oh sí qué les pareció la aventura niñas y niños a mí me fascinó pero qué les parece si le damos la bienvenida a nuestras comandantes Adriana y a la subcomandante Angie que vienen regresando de esta aventura en el universo de las emociones aplausos hola ¿qué tal? hola niñas y niños soy Marín recibamos a nuestras astronautas como heroínas que lo son ¿qué tal Eric? será muy interesante saber a qué se enfrentará toda esta tripulación en nuestro próximo programa ¿no les parece? ¿pudieron identificar los momentos en que los diferentes miembros de la tripulación experimentaron sorpresa? ¿observaron las diferentes formas de reaccionar ante la sorpresa en cada uno de nosotros? ¿se dieron cuenta cómo las habilidades de cada uno nos ayudó a resolver las situaciones a las que nos enfrentamos? yo sí yo pude darme cuenta por ejemplo cuando vaqueaba un galáctico se sorprendió mucho y se empezó a asustar se puso nervioso porque la nave se estaba zangoloteando como él lo decía y sí pude identificar todas las emociones que le pasaron después de la sorpresa excelente Eric aprendes muy rápido felicidades sí verdad es que soy muy inteligente sí claro muy bien me parece excelente ahora les propongo que vayamos a ver este video ven conmigo vamos a viajar por el universo de emociones entre las galaxias vamos explorando los rincones del espacio sideral cada una tiene su función importante es identificarlas y tomar control de cada situación y así podremos poner manos en acción sobresalto pánico temor mal humor envidia o desamor armonía placidez relajación aprende en casa reconocer las sensaciones y educar las emociones que ayudará a vivir mejor educación socioemocional vamos recorriendo un poco más y reconociendo sensaciones como es que tu cuerpo manda una señal de que algo puede andar muy bien o hacerte mal pesadumbre duero o aflicción gratitud confianza o devoción asombro desconcierto confusión aprende en casa reconocer las sensaciones y educar las emociones que ayudará a vivir mejor o 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz